Bueno, nosotros lo que queremos informarles es que vamos a tener los cortes del gobierno, digamos, que van a ser costilla, vacío y matambre, que esos cortes van a estar vigentes a partir del sábado que viene, sería mañana, en adelante todos los sábados, ¿sí? Esos cortes van a estar a 149 el kilo. Los cortes son agotar stock, son cupos limitados, y bueno, nosotros tenemos un cupo que por asociado puede llevar hasta 3 kilos de carne, ¿sí? En esos 3 kilos de carne puede llevar o 3 kilos de costilla, 3 kilos de vacío o 3 matambre, ¿no es cierto? Y si no, puede hacer un surtido entre costilla, matambre y vacío hasta formar los 3 kilos, ¿sí? A partir de mañana ya salimos con esos cortes y con esos precios y de ahí en adelante todos los sábados vamos a tener esos productos para poderlos encontrar acá en Procuraduría Mutual. Son cortes y precios del gobierno, al ser que somos una Procuraduría y no entramos en grandes cadenas como demás supermercados, nosotros tenemos que pelear mucho con el proveedor, pedir precios y armar los productos, y bueno, como ahora es la carne, queremos ver con los proveedores poder armar también para los productos de las canastas básicas, como lo que es la harina, la hierba, el azúcar, galletas, para poder tener y adquirir esos precios, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con socios. En este caso, en el caso de no ser socio, como por ejemplo un socio de AMA, como Polita, Inedity, bueno, Libertad Balnearia, que son las mutuales de Balnearia, en ese caso de no ser socio, usted se puede acercar a la sucursal, nosotros solamente con el DNI lo cargamos al sistema, le hacemos una cuenta, le entregamos una credencial y ya puede comprar libremente. Antes se cobraba una cuotita de 20 pesos, hoy no se está cobrando la cuota, así que puede acercarse a asociarse y venir a comprar y disfrutar los precios tranquilamente. Como ustedes ven, nos hemos mudado a Avenida Elía, al 720, estamos abiertos de lunes a sábado, por la mañana de 8 y 30 a 13 horas, por la tarde de 16 y 30 a 21 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!